¡Feliz Navidad! ¡Tancho Balbonche! ¡Farrando un reflejado al carabilla! Como una canturilla por toda nuestra ciudad Es ocasión de brindar con alegría ¡Ay! Cada día con sabor a Navidad ¡Ay! Navidad Noche de Pascua serena ¡Ay! Navidad Noche de felicidad Nuestras copas levantemos los caiterosos Brindemos por dicha y prosperidad ¡Ay! Navidad Noche de Pascua serena ¡Ay! Navidad Noche de felicidad Nuestras copas levantemos los caiterosos Brindemos por dicha y prosperidad Muchachos a gozar Todo es una algarabía, todo es una algarabía El ambiente está festivo Hay muchísima alegría, hay muchísima alegría Y un brindis para los amigos Todo es una algarabía, todo es una algarabía El ambiente está festivo Hay muchísima alegría, hay muchísima alegría Y un brindis para los amigos Un barrandón refleja la algarabía Con una canturía por toda nuestra ciudad Es ocasión de brindar con alegría Hay cada día con sabor a Navidad Hay Navidad, noche de Pascua serena Hay Navidad, noche de felicidad Nuestras copas levantemos los caiterosos Brindemos por dicha y prosperidad Hay Navidad, noche de Pascua serena Hay Navidad, noche de felicidad Nuestras copas levantemos los caiterosos Brindemos por dicha y prosperidad Quiero con esta parranda, quiero con esta parranda Desearles felicidad El progreso y la armonía, el progreso y la armonía Brilla en esta Navidad Quiero con esta parranda, quiero con esta parranda Desearles felicidad El progreso y la armonía, el progreso y la armonía Brilla en esta Navidad Un barrandón refleja la algarabía Como una canturía por toda nuestra ciudad Es ocasión de brindar con alegría Hay cada día con sabor a Navidad Hay Navidad, noche de Pascua serena Hay Navidad, noche de felicidad Nuestras copas levantemos los caiterosos Brindemos por dicha y prosperidad Hay Navidad, noche de Pascua serena Hay Navidad, noche de felicidad Nuestras copas levantemos los caiterosos Brindemos por dicha y prosperidad